De México me despido Con alegría y placer Porque aquí nos defendimos Durante largos diez años El retorno se ha logrado Un pase de todo el pueblo Y vamos todos unidos A defender los derechos Comisiones permanentes Y todos los solidarios Han estrechado las manos Para seguir adelante También irá con nosotros Una mujer de valor Su corazón ha llorado Por muchas vidas humanas Y si no fuera por ella El mundo no lo sabría Música El Rigoberta Menchú Una persona decente Con el apoyo del pueblo Un galardón Un galardón se ha ganado Música Ya con esta me despido Música Con palabras muy humildes Música 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 También irá con nosotros Música 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 Gracias.